Y Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, a nivel de calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro. Esto es La Ruta de la Calle con el Capitán. Iniciando la semana tempranito, te hablé de situaciones del mundo del espectáculo, como lo del show de Roche y R.D., lo del espectáculo, el evento, el concierto, en una discoteca de Jarabacoa y la situación que se armó y lo que ha hecho la Fiscalía de La Vega, Jarabacoa, con el cierre de esta discoteca. Eso es otro asunto, señores. Más bien, estamos aquí en la calle 96.3 FM, sígueme en redes, arroba el Capitán R.D., señores, de espectáculos y de eventos. Se ha anunciado un gran evento en República Dominicana que reúne a cuatro grandes artistas, incluyendo un dominicano. Estamos hablando de Juan Luis Guerra, Juanes, Residente y Sting. Señores, Estadio Olímpico de Santo Domingo. Félix Sánchez, SD Consol, Simon Díaz. Así que este concierto lleva como nombre, yo tengo por aquí, el Festival Capitalia, el 20 de abril. Un gran evento con estos grandes artistas. Desde 4,400 pesos están disponibles las boletas. Señores, es un espectáculo que llama mucho la atención de clase mundial. Sting, Juan Luis, Residente y Juanes. Juanes lo vimos aquí en el Ampiteatro de Puerto Plata. Sí, hace unos años ya. Entonces, continúa República Dominicana realizando este tipo de festivales. Juan Luis Guerra, que teníamos por entendido que solamente se iba a presentar una vez. En República Dominicana se une a este gran festival, Capitalia Santo Domingo. Pero también llama mucho la atención, aunque ya para ese mes de abril, el Estadio Olímpico será cerrado para reparación y no será prestado para ningún tipo de actividad que no sea deportiva, según lo que tengo entendido. Así que van a tener que hacerlo como el Bernabéu. Ustedes están viendo la tecnología que tiene ese campo de fútbol, ese estadio del Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid. Señores, en España, eso es increíble.